Entrevista de actualidad Panamá presentada por Farmacias Arrocha algo nuevo para ti bien que tal muy pero muy buenos días bienvenidos vamos a esta hora a conversar con Rafael Cigarrista director general de Marítima Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá y vamos a hablar sobre una respuesta donde esta institución rechaza algunas afirmaciones hechas en un artículo opinión publicado en el periódico norteamericano el Washington Post buenos días don Rafael bienvenido a Radio Panamá vea cuál es la posición de la MP ante estos serios señalamientos que hacía el señor Bush en este artículo buenos días estimado periodista buenos días Panamá tal cual como lo mencionas y lo dice nuestro comunicado nosotros rechazamos rotundamente desde la autoridad marítima de Panamá desde el registro de buques cualquier insinuación en torno a incumplimientos o tratar de desestimar nuestra legítima intención de liderar la organización marítima internacional y puedo profundizar un poco más en el hecho mira nosotros desde nuestra gestión aunque se dice que no colaboramos que no implementamos que no cumplimos hemos cancelado 678 naves tal cual como lo dice nuestro comunicado puedes ver en 2019 se cancelaron 120 naves 86 en el 2020 237 en el 2021 y 235 en el 2022 eso demuestra que si estamos implementando y que si estamos cumpliendo pero hay que enfatizar en un en un punto nosotros cancelamos las naves basados en evidencia que podemos verificar validar incluir en el expediente de las naves pero basados en convenios ratificados por la república de Panamá convenio de la organización marítima internacional y normas implementadas o resoluciones implementadas por el consejo de seguridad de naciones unidas entonces como ejemplo puedes ver que hace poco cancelamos alrededor de 35 naves que están relacionadas con pesca ilegal para hablarte del flagelo de pesca no declarada y no reglamentada entonces decir que Panamá no cumple que registro no implementa parece ser un comentario pues muy muy limitado en contexto y que definitivamente no refleja las acciones que nosotros estamos implementando en esta administración en nuestra gestión que reitero inició en julio de dos mil diecinueve ahora el artículo hablaba de contrabando de petróleo y que se prestaba en esta aeronave para el contrabando iraní sobre todo del del tema del crudo están ustedes realizando una investigación ante estos señalamientos mira en ese en ese respecto con ese respecto te puedo comentar lo siguiente nosotros cancelamos entre dos mil veinte dos mil diecinueve dos mil veinte ciento treinta y seis naves que se determinó que estaban vinculadas al national iranian oil verdad que es la compañía de donde el gobierno iraní realiza estas operaciones en torno a la actividad que ellos dicen que es contrabando de combustible mira yo debo decir lo siguiente recuerda que aquí no hay un solo actor si verá que hay bancos aquí hay aseguradoras aquí hay proveedores de servicios el petróleo que supuestamente se está contrabandeando va de un puerto a un puerto b y y y no se menciona nada de eso en 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 este artículo se ataca el registro se ataca la bandera panameña por un lado y no se menciona las jurisdicciones donde operan estas compañías que mueven el petróleo que supuestamente está contrabandeado entonces si nosotros lo vemos desde el contexto completo o lo vemos en su contexto pareciera ser que estamos cerrando la información o que estamos las guías o la estamos guiando hacia un ataque de registro verdad nuevamente no es la primera vez que registro es atacado y no va a ser la última y por qué no va a ser la última bueno porque nosotros somos proveedores de servicios de competimos en el mundo y atraemos divisas de fuentes extranjeras divisas frescas aquí hay un negocio detrás de todo esto verdad y hay entes como como la ONG esta que publica la información o sus consejeros o advisors como se les llama que tienen también algunas intenciones propias entonces veamos el tema desde la óptica que debe de ser verdad yo creo que nosotros como panameños debemos proteger el buen nombre de nuestro país y debemos proteger el registro de buques y debemos sentirnos pues de una manera u otra ofendidos cuando entes internacionales hablan de nuestro país de esa forma nosotros no somos una bandera de conveniencia nosotros somos un registro internacional abierto que cumple colaboramos y trabajamos de hecho el día de ayer llamamos a nuestro homólogo en nuestro contacto en la embajada de eeuu y nos confirmaron que nosotros no tenemos ningún tema pendiente con una nave de bandera panameña en este momento de hecho tenemos protocolos tenemos procedimientos establecidos y estamos en constante comunicación en torno a los intereses de ambos países así es que decir que la autoridad marítima no está cumpliendo que el país panamá no responde a sus responsabilidades como estado de bandera no es completamente correcto y es que se deja entrever en el artículo que no hay una inspección o una verificación cada vez que se abandera una nave y que el único interés del del país es colocar bandera por bandera y hacer de eso un negocio y no hay una fiscalización mira en el artículo si esa era la intención en gran medida del artículo pero te cuento nosotros en esta gestión creamos el departamento de control y monitoreo que hace ese departamento bueno entre sus funciones hace una debida diligencia una debida diligencia que va no sólo a la nave sino al propietario y al grupo económico donde el propietario se desempeña o forma parte o realiza su negocio entonces ahí hay un seguimiento a las más de seis mil naves en la plataforma que deben de reportar nosotros sabemos dónde están las naves en todo momento ahora aquí hay que entender nuevamente otro concepto la parte comercial la parte transaccional del dinero de dónde viene y hacia dónde va eso nosotros como autoridad marítima no tenemos injerencia en ellos no pierda debita como decía hace un momento aquí hay proveedores de servicios aquí hay bancos que de un punto a a un punto b le dan seguimiento a los dineros ellos tienen que hacer su debida diligencia de hecho nosotros hacemos nuestra debida diligencia y los abogados panameños que abanderan estas embarcaciones en nuestro registro también están obligados a hacer su debida diligencia entonces aquí todo el mundo está haciendo o debe hacer la parte que corresponde yo reitero que decir que nosotros solamente pensamos en el dinero no es correcto mira seiscientas setenta y ocho naves canceladas si nosotros hubiésemos estado pensando únicamente en el dinero no cancelamos esas naves y las tuviéramos en el registro y ahí estuvieran continuando con cualquier actividad en la que ellos estaban desempeñando y que los llevó a recibir una cancelación importante de mencionar nosotros sancionamos o cancelamos las naves hasta el punto de sacarlas del registro si violan resoluciones o normas establecidas a través del consejo de seguridad de naciones unidas o convenios que panamá ratificó en la organización marítima internacional estos son nuestros compromisos y respetando el orden constitucional de nuestro país y la ley cincuenta y siete de agosto de dos mil ocho ahí es donde está el tema acá pero nosotros respetamos el debido proceso nos acogemos a la orden constitucional de la república de panamá sancionamos naves cancelamos naves rechazamos naves y estamos en esa dinámica diariamente y testigo de eso pues son todas las estadísticas que nosotros tenemos de cumplimiento en este momento ahora siempre hay un tema no cuando y debemos investigar todos tanto la autoridad como los periodistas yo tengo una pregunta tengo una duda cuando se estremece el árbol y se sacude quien se beneficia que hay realmente detrás de esta acusación y a favor de quien se quiere inclinar la balanza bueno si ves el señor que emitió los criterios pues su apellido y su familia y su tradición no es desconocido eso es fácil de ver en internet la organización es una organización sin fines de lucro que supuestamente tiene el propósito que no tiene participación política dicen y que tiene la misión principal de educar a la población pero entonces obviamente aquí hay competidores que también son parte del engranaje de proveedores de servicios en el segmento de abanderamiento de buques donde nosotros competimos entonces definitivamente decir que panamá es una bandera de conveniencia que lo he escuchado muchas veces no es correcto tampoco nosotros somos un registro internacional abierto de corte gubernamental que cumple nosotros no somos una bandera de conveniencia nosotros somos de los países categoría a en la organización marítima internacional y somos catalogados y calificados por los armadores del mundo como un buen proveedor de servicios imagínate tú que estos grupos económicos recomiendan a través de la organización de armadores el registro panameño y por qué lo recomiendan porque somos riesgosos no porque no cumplimos tampoco ellos no recomendarían eso a su cofradía verdad no recomiendan porque porque cumplimos porque somos parte de los convenios porque participamos en la omi porque implementamos y porque tenemos un buen control de nuestra flota así que si siempre hay alguien que se beneficia de esto verdad y por eso que nosotros los panameños tenemos que unirnos y defender nuestro registro el registro panameño perdón disculpa si que tan que tan que tan fácil como se planteaba en el artículo puede ser contrabandear contrabandear crudo petróleo o sea se pintaba muy fácil no y que todo ese sector que usted ha descrito muy bien que forma parte de este tema llámese bancos aseguradoras abogados también que se permitan a esto eh permitan eh que se preste ese ese el escenario para eh lo señalado por el señor Bush bueno yo 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 no sé cómo eso se pueda realizar yo lo que te puedo eh eh mencionar es nuestro compromiso en esta gestión en este gobierno con el cumplimiento nave que nosotros detectemos que está en actividades que se desapegan al interés del país nosotros procedemos a sancionarlas o a cancelarlas no lo sé yo 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 lo que puedo decir es que estas corporaciones todas están en países que no son mencionados en el informe verá las aseguradoras que aseguran la carga valga la redundancia no perdamos de vista algo en una embarcación toda la carga tiene aseguradoras ustedes creen que estas aseguradoras no hacen la debida diligencia también ustedes pensarían que estos bancos que están recibiendo el dinero de un punto A a un punto B con sus corresponsales no están realizando su debida diligencia también aquí todo el mundo está haciendo su trabajo ahora que esta que estos entes tengan sus intereses definitivamente que puede ser un factor a considerar también rafael entonces podemos para concluir la mp está haciendo el trabajo de fiscalización necesaria a la hora de el abanderamiento de naves yo creo que las evidencias lo dicen no 678 naves canceladas en lo que va en nuestra gestión 136 naves que cancelamos por tener vinculación directa al national iranian hoy 32 naves que hemos cancelado por haber visto o o validado o confirmado que estuvieron relación con actividades relacionadas a la pesca no declarada y no reglamentada yo creo que las estadísticas hablan por sí solas no así es que si nosotros estamos haciendo un trabajo estamos implementando y nuestro propósito es que la flota panameña cada vez esté mejor en cuanto a su desarrollo y cumplimiento internacional rafael cigarrista director general de marítima mercante de la autoridad marítima de panamá respondiendo entonces a esas acusaciones que se realizaron durante esta semana en un muchas gracias por la oportunidad que tenga buenos días y a la orden siempre igualmente usted que sea